Se enfrentaron a los delincuentes sin armas y solo con su negativa, a ser extorsionados. Estos dos sujetos, tras sufrir el robo de sus vehículos en diferentes puntos del distrito de Víctor Larco, fueron contactados por los delincuentes para que paguen más de 2.000 soles por el rescate de sus unidades. Al ver que sus amenazas no daban resultados y que además estaban siendo cercados por la policía, los malhechores optaron por abandonar los autos durante la madrugada en un descampado de la calle Los Desamparados. Personal de Serenazgo intervino y se aseguró de contactar a sus dueños. ¿Por dónde le robaron a usted? Fue en una reunión que tuvo el colegio de viejos en la iglesia de Víctor de Fátima, que era en la organización California, dentro de la playa de estacionamiento de dicha sede. En el caso de Dan Yerleca, él perdió su vehículo cerca de la avenida Los Paujiles a inicios de este mes. A su carro solo le faltaba la batería y algunos accesorios. Bueno, dejé cuadrado ahí una media hora habrá sido, en la puerta de la casa ahí en Los Paujiles, y a la media hora salí y ya no le encontraba el vehículo. Es robado el día 4, el día 4 de este mes. Los afectados llegaron hasta la sede del Departamento de Protección Vehicular de la Policía Nacional para realizar las diligencias correspondientes y poder llevarse sus unidades a casa.